Hola que tal, aquí seguimos otra vez de nuevo con Surviving Mars Y aquí lo tenemos Cargamos la partida Aquí la tenemos Y a ver Y poquito a poco Todo se va arreglando En Marte, claro Tenemos nuevas anomalías No me digas Pues mandamos al muchacho Vente para acá Y soporte vital en donde Aquí, claro, esta es la que hemos construido Que es enorme, habéis visto Por cierto, quiero ver una cosa Mirad, ahí charcos todavía Mandamos a que vengan por aquí Y vamos a mandar a Al que tenemos, a este Que venga por aquí Vale Esto ya lo sabemos Esto vamos a crear drones Pero Tenemos que crear Lo que hemos hecho aquí antes Que era esto Era lo siguiente Vamos a ver Os acordáis que habíamos puesto aquí Esto Esto Tenemos poco Vale Vamos a ver Que pasa con el Tenemos poco Tenemos poca corriente ¿Qué hacemos? El problema estaba aquí ¿No? Sí Pues Eso es chungo Vamos a ver También tenemos los drones De problemas Lo vamos a generar A ver A ver si podemos arreglarlo Con esto Vamos a crear un ¿Dónde están los sterling? Esto estaba aquí Ah, no estaba aquí Eso es Vamos a crear A ver si podemos Ganarle algo Aquí 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 Vamos Construir Construir No sé No sé A ver si esto Podemos hacerlo Sí Son polímeros Y de Vamos a abrirlo A ver si somos capaces De ¿Cómo está esto? Vamos a traer aquí Toda la gente que pueda Que se llene ¿Vale? Tenemos que generar energía Vamos Uno más Uno más Aquí Ahí viene Y a ver si A ver De momento estamos tirando De la energía emocionada Que es poco ¿Vale? Producción 1099 1400 Es necesaria Vamos a ver A ver qué tal Vamos Nos queda uno Ahí viene No Venga Venga Está aquí Eso se tiene que llenar Eso se tiene que llenar Estamos haciendo aquí ingenieros Pero Bueno Era aquí Estos son ingenieros ¿No? Perfecto Y aquí igual Se tiene que llenar de ingenieros Bueno Aquí podemos decirle Que vengan todos los ingenieros Que quieran Uf Esto es la leche Ya tenemos otro problema Que se llene Pero esto lo necesitamos Ya Esta es Esta es Vamos Tenemos Cuatro Vamos a mandar otro cohete No No podemos No sé por qué Envía suministros O pasajeros De la De la tierra Puede volver A la tierra Envía suministros O pasajeros De la tierra Ya Ya Un soporte vital Vamos a hacer una cosa Vamos a aportar En la corriente Eso es A ver Vale Innovación Descobierta ¿Cuál? Eh ¿Y esto qué es? Los habitantes De la arqueología Obtienen una bonificación En rendimiento En el trabajo Basada en el número De destrezas únicas En la especialidad En las especializaciones De los colonos Que residen En la arqueología Vale Vamos a darle Esto es un montón Queda otra Eh Nos queda otra Vamos a ver No tenemos turistas De momento Pero bueno Es bueno Tenerlo ¿No? Es El consumo De agua Vamos a este Ya sabéis por qué Vale ¿Por dónde vamos Por aquí? A ver Aquí tenemos Queda muy poco ya Que no queda nada Por cierto Este está ya Vale Listo Vente por aquí El coche ¿No? ¿Dónde está el coche? Aquí Irse para acá Y aquí en medio Eso es Colones muertos 13 Aquí Nos falta energía Esto tiene que estar bajando 1526 No lo entiendo Aquí no viene nadie Arregla esto No puede ser Tío No puede ser Vamos a ver A tope Pero a tope Lo siento chicos Pero esto va a tope Es lo que hay No puedo hacer otra cosa Sin energía Vaya tela Pues No puedo hacer nada Otro problema ¿Dónde está este? ¿Y dónde está? No tengo Colones muerto 36 Señores Sí, sí Todo esto va muy rápido Pero a mí Se me están muriendo aquí La gente No, si al final Verás tú Que el capítulo Va a terminar antes Vamos Hemos pasado de todo Alguna forma de cerrar cosas ¿Alguna forma de cerrar cosas? Mira esto Esto está fuera ya de servicio ¿Qué más podemos cortar? Esto lo cortamos de servicio Hay que acordarse después Esto Cortamos Tenemos que bajar El consumo El consumo Más cosas Más cosas Cierra el consumo Ya vendremos aquí Cierra el consumo Esto es la leche Espérate Espérate Aquí habían hecho los láser Corta ¿Qué más podemos cortar? Aquí no Aquí tampoco La gente se está congelando Vale Estamos produciendo De hecho Pues sí Tío Que sí Mira Vete ya No tiene suficiente combustible Aquí es la más Pero que venga ya A tope Ahí A tope A tope Ahí está Hacerme Es que me da igual Todo el que pueda venir Doscientos sentidos A ver Estamos ahí Esto lo paramos Esto no podemos Esto no podemos pararlo Este Lo paramos Lo paramos Ok Vale Ya tenemos Otro de los paneles aquí Pero esto me interesa mucho ¿Qué pasa aquí? Hay dos cúpulos Sin soporte vital Bueno Una sí Esta Una sexta ¿No? Tío Que teníamos un montón Seguir preparando Los MOSI Cuando haya problema El mantenimiento De los MOSI Aumenta en dos El costo de los MOSI Aumenta en diez De los existentes Necesitan mantenimiento De emergencia Pues sí Vaya tela ¿No? Tú para Sí No queremos energía Ahí A ver ¿Dónde está este tío? Aquí Tráeme Que sí Que sí Pesada Que lo sé Vamos a ver Vamos a ver Que no me quiero liar Yo quiero que me vengas A Trae mi hierro Todo el que hay aquí Todo lo que hay aquí Y me lo traes aquí Pero tráemelo ya Vale ¿Dónde está este? Vale Vale Está quitando aquí esto Vale Proyecto espacial completo Se completó Creación de nudes Vale Ahora Ok Creación de nudes Uff No veo las nubes Pero bueno Aquí parece que hay nubes Sí Sí No sé Cargada con cera usada Vale ¿Ya podemos pedir suministro? No Ya viene este Muertos y soporto vital En esta Te están viendo todos Oh oh Esto es impresionante Tío Sin soporto vital En tres En una En dos Y en tres Esto es increíble Es complicado Lo hemos hecho muy complicado Lo hemos hecho muy complicado Podremos vivir O no podremos vivir Mirá que se termina aquí El Lo que es la serie Es esto tío Es esto tío Es la energía Nos está dando Quitando energía De todos lados Tierra la energía De esto tío Esto consume mucho Y de esto Lo siento Ahora Energía necesaria A ver A ver A ver A ver Más cosas que podemos parar Esto no podemos pararlo Este ya está aquí ¿No? ¿Y qué hacemos con este? Lo traemos aquí Muy bien Pues está bien la cosa Sí Pero a este le vamos a decir Que queremos Tomar La mayor rapidez del mundo Esto no vas a Tenemos que parar Más Lo hacemos Cortamos este No porque está haciendo polímero Pero no está haciendo mucho Los drones No me gustaría pararlo Este Vamos a quitarlo de aquí A ver Este está hecho ya Lo abrimos Más energía Oye una cosa que es muy barata Poder hacer La que es esta A ver Que es con hierro A ver si puedo hacerlo Voy a llenar de panel Paneles hechos Paneles grandes Solamente Son paneles Vamos a poner Todo esto lleno de paneles Uno Dos Claro Aquí es lo que me está pidiendo Ya que busque La tecnología esa Esto no es más Que quiere Hierro Nos da poco Pero Aquí nos cabe uno Y aquí no nos cabe más Lo ponemos aquí Drones ¿Dónde están los drones? Vale Vamos a darle un poquito De velocidad A ver si van trayendo aquí Los drones El hierro Vale Muertes de colonos Cada vez menos Y es que no puedo Traer recursos Tío Vamos a hacer una cosita A ver Estos que están aquí Los vamos a resignar Ahí está Espérate Espérate Aquí no había un ¿No? Buscando una estación De drones Ya tenemos ahí uno De momento No tenemos Efecto atmosférico Menos 27 Claro Es que es el efecto Que está haciendo En las nubes Las cúpulas Se están muriendo Esto es algo Muy No sé Que quita más Tú vete ya Ahora si se ha llenado Esto Pero Imaginaos Que esto me está dando 288 Nada más No sé Y esto si lo corto Chungo Esto quiere polímero Los tengo Necesitaría A ver Costa de la mejora 5 Recursos disponibles 20 Vamos a dar Vale Esto Con lo bien que iba La comida Que teníamos Un montón Ha sido en cuestión De tiempo A ver Si voy cortando Esto Este está cortado Voy a ir buscándolo Fuera Por aquí había otro Fuera Aquello Aquello Ay no No Eso no Eso no Lo que no quiero que tenga Estoy buscando más de esto Aquí otro No Esto es otra cosa Pero esto es energía Ahí está Corta la energía Ahora como nos caiga un meteorito La vamos a liar A ver si lo podemos arreglar Va bajando Se va almacenando algo Esto está quitado Esto lo vamos a quitar Esto lo vamos a quitar Va bajando Sí Aquí hemos cortado todo ¿No? ¿Y aquí qué? ¿Hay gente viviendo? No Aquí no hay gente viviendo Pues cortamos aquí Exactamente A ver Oh Vale Aquí ¿Cómo está la cosa? No hay nadie viviendo Hay mucha gente Que está fuera de lugar Vale Cortamos aquí Eso es 35 ¿Cómo estamos con los paneles? Ahí estamos Quedan cuatro más Es que los lleno de paneles Es que lleno esto de paneles Vamos a ver Que yo cojo aquí Que porque yo creo que no sea Monta aquí una línea No puedo montarla aquí Pero puedo montarla de aquí a aquí Y me he hecho aquí otra línea Ahí de esto Pero tal como lo digo Vamos Sí, sí Muchos proyectos No bajan o marían Es planetaria Anomanías No puedo hacer nada Ahora mismo estoy Con falta de energía Paneles, tío Y lo que me está jodiendo Es lo de arriba Paneles Los colonos muriendo Espero que cuando esto Llegue a pasar en Marte Bueno Que esto no No llegue a pasar en Marte Cuando Se pueda Imagináis Aquí cabe otra Vale Otra vez Los colonos Uf Es pobre Vale Que sí, que sí Y además no puedo Ah, sí Cápsula de suministro Sí Pues tráeme de todo, tío Primero esta Lanzamos Y quiero otra Y quiero otra de De esto Ah, no No tengo de esto Sí, 32 Cinco Cinco nomás ¿Ya está? Ah, que no tengo más dinero Dios Ahora sí Vaya tela, ¿eh? Pues Es que claro Me cuesta 100 Algo sí Son 410 Y ahora sí puedo Pues los lanzo Son 20 más Y las voy a ir metiendo aquí Espérate Estos son los que necesitan A ver que yo vea Sí Pues señores Aquí lo voy a traer ¿Vale? Van a caer todas aquí Van a caer todas aquí ¿Cómo estás tú? Nada Ahora sí Ahora sí Con esta Voy a esperar a que se caiga esa Y vamos aquí a llenar esto Porque no puede ser, tío Tengo algunos Otro que sí Otro que necesita reparación Esto sí ha traído Hierro Vamos a que te traiga más hierro En 20 por aquí Y todo lo que haya aquí Me lo traes Por favor Me lo dejas aquí ¿Vale? Venga Le estamos dando caña Venga Bueno, ya sabéis O salimos de esta O terminamos con una serie Que la verdad que ha costado Mucho trabajo Llega a donde llegan Pero claro Yo es la primera vez Que he llegado hasta aquí Yo nunca había visto árboles en Marte Y al final van a morir Pero bueno Vamos a ver Los voy a traer aquí arriba Este primero Venga, vamos Vamos 57 Venga, tío Venga, por favor, hombre Mira, van a venir casi dos a la vez Tú aquí Tú aquí Y tú aquí Señores Estos son los que van a arreglar Todas estas cosas A ver si tenemos Empezamos a tener Y esto me va a dar A mi suministro Fuera Fuera Fuero 300 millones Para traer suministro Mira, 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 mira Pues sí Me lo ha guardado Mirar, mirar, mirar Por lo tanto Aquí siempre voy a tener que tener Y lo tengo puesto en 30 Mira, 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 mira Lo que he traído Se lo come enseguida Por lo tanto Nunca dejaremos de tener Y ahora es para acordarse De lo que tenemos aquí Vale En esta Vamos a darle Y quitamos esta Vamos a darle Vale Aquí Llegamos a tener Vale, vale, vale Aquí Abrimos Y abrimos Lo siento Pero tenemos que abrir La gente se había ido Ya volverá Ya volverá El problema de carga ¿Qué le pasa a este? Más dinero Más esto Pues vamos a traer otro cohete Cuando llegue hasta arriba Lluvia tóxica Que follón Aquí tenemos esto Que ya ha recogido todo Veinte para acá Que tenemos aquí Un chartito más Tú Veinte para acá ¿Lo he dicho? Sí No, este no Este Eso es Vale Pues sí que ha costado trabajo Mirar Este Lo veis Cada vez más árboles Hemos salvado Lo hemos salvado un poco Aunque no sé Vamos a tener que Seguir a esto Dándole energía Esto Seguir dando la energía A ver dónde nos llega la energía Pero ya sabéis que tenemos que 23 construcciones fuera de servicio Mejorar el tratamiento De recubenecimiento Vamos a darle 0,5 de polímero Vale Tenemos uno de polímero que está cerrado Vamos a verlo ¿Qué es esto? No hay nadie ahí ¿No? Cerrado No Vendrán Vendrán ¿Esto lo hemos puesto? No Vamos a ver Otro Ya ha llegado No, el avión no llega arriba Cuando llega arriba Vamos a pedir un montón de suministros Porque nos falta de todo Y lo vamos a traer ya Vale Esto tiene que producir Tiene que producir Igual que esto Bueno, pues vamos a ir por el cohete ya Por favor Venga Menuda Final De capítulo de hoy ¿Eh? ¿Aquí qué pasa? Aquí la gente está Con un cabreo Increíble Ya volverá No No puedo hacer otra cosa Por cierto Aquí Se permiten Hemos perdido muchas personas Y aquí también Vale Ya lo tenemos ahí Vamos a mandar el cohete De suministro Por fin Y vamos a mandar Mirar, ¿eh? Mirar arriba 300 140 Por traernos algo, ¿no? Lánzalo Y van a venir aquí, ¿eh? Que se encargue de hacer lo que quiera Y por favor Producir Producir, tío Vamos a quitar este Vamos a decir Que queremos normal Y aquí te queremos Muy Eso es Venga, producir Vamos a tener que construir pronto eso, ¿eh? Vamos a ver qué nos costaría Está en estrella Aquí 150 Posto total Vale, vamos a dejar que se vaya llegando poquito a poco Pues va a venir aquí Amplificación Muy bien Mejora el centro médico Vale Maravilla Converso de calor De núcleo Mejora gradualmente la temperatura de Marte Consume agua Mucha agua Celita La fábrica de gases Invenadero Del convertido de calor De núcleo Mejora amplificador Espera, espera, espera Espera El rendimiento de cambio de consumidor Más energía Cambio de consumir más energía Claro Consumimos más energía Cosa que no queremos Cosa que no queremos ¿Qué es lo que nos hace? Increíble, tío De momento ese no lo voy a poner Este Mira que le queda todavía, ¿eh? Vale Por favor Que se llene de energía esto 2.334 Pero en general tenemos Energía almacenada 5.967 Y ya sabéis Esto se va rapidito Falta recursos ¿A qué me estás contando? Estoy trayendo un cohete Con un montón de esto, tío ¿Qué me quieres decir? Estoy Estoy Instruyendo A ingenieros ¿Vale? Así que No me cuenten las penas Tica Sé que tengo Muchos problemas ¿Lo habremos Solucionado? Mira ¿Sabéis lo que pasa? Que la carga de drones Es súper grande Y esto es para crear drones ¿Vale? Mira ¿Qué me fabrica? Necesita metales Bueno Solamente Yo digo A ver Esto era Como era, tío Ah, que le voy dando A ver Espérate Le doy aquí Y me dice Cancelar el drone Fabricar 5 drones Pues fabricado Con control Vale Pues Que es Ah, sí Ah, sí Vale Necesita que le traigan hierro 24 drones 7 A ver Voy expulsando aquí Ah, tú El sitio El sitio es este Sí Vente para acá Anda Vente para acá Espera tú lo pronto Que te van a cazar Esta la tenemos cerrada ¿Eh? Y vamos a hacer Un montón de cosas Y de momento No podemos hacerla ¿Qué le vamos a hacer? A ver Más Esta termina con esto Voy como van apareciendo Los charcos, tío Vente aquí Esto está en paro Aquí En paro Digo que no hace nada Lo sé Habla del otro recurso Que la hostil Ahora yo Con esta fábrica Que he hecho aquí De drones Esta que tiene que haber hecho antes Yo puedo decir Por lo menos quiero Drones disponibles ¿No? Pues yo puedo decir aquí Había una forma Ah, no Se lo voy mandando ¿No? Por ejemplo Imaginaros que Vamos a decirle Arriba ¿No? A ver Y solicito Tres drones más Eso tiene que estar A ver Que la tengo aquí Aquí está Y digo Quiero más drones Y le digo Uno Dos Y tres Entonces Me van a venir aquí Y se van a ir para allá Lo que no sé Si los traerán Y se los llevará El El este Bueno señores Llevamos 32 minutos Vamos a dejar aquí Este paisaje Con arbolitos Maravilloso ¿Vale? Y Cuántas veces digo Vale Vale Ya no lo digo más Que Les deis un Que les deis un buen like ¿Vale? Jejeje Bueno eso Que les deis un buen like Suscribíos Y A la campanita A ver si somos capaces De Llegar a hacer algo aquí Venga chicos Nos vemos Llegar a hacer algo aquí